Más golpes. Brian, por favor, sé que estás asustado. Lo siento si te asusté, ¿de acuerdo? No me moví ni hablé. Mi visión se nubló por la adrenalina. Escucha, Brian, no sé qué está pasando. Es como si me hubieran borrado la memoria o no sé. Pero realmente no quiero quedarme aquí afuera. Por favor. Salgo mejor con los audífonos puestos. No salgas de la escuela. Mi escuela es un pequeño colegio rural situado literalmente en medio de la nada. Con un cuerpo estudiantil que apenas supera a las 500 personas. Es básicamente un punto insignificante entre las millas de bosque que lo rodean. Aunque muchos de mis amigos de la escuela secundaria se hubieran asustado ante la idea de asistir a un colegio que está a 5 millas de la ciudad más cercana, para mí, tranquilo y amante del campo, es perfecto. Así que cuando recibí mi carta de aceptación en abril, estaba extasiado. El proceso de empacar, seleccionar recursos, encontrar compañero de cuarto y obtener ayuda financiera fue estresante como cabría esperar. Pero tan pronto como pisé el campus, todo mi estrés desapareció. No sé qué tiene este lugar, pero todos parecen más felices aquí. La forma en que la gente habla, el pequeño salto en los pasos de todos mientras caminan. Los profesores son apasionados. Incluso, la comida aquí tiene un sabor más feliz. A menos de que vengas a mi universidad, es difícil de que te lo explique. Pero una cosa es segura. Encontré mi pareja perfecta. Sin embargo, como todas las universidades pequeñas, la mía tiene algunos caprichos que también son difíciles de explicar. El principal es lo que llamamos cierre periódico. El cierre periódico es algo que parece ridículo cuando realmente lo piensas. Pero todos tienen casi demasiado miedo de bromear al respecto debido a lo serio que se toma. Escuché hablar de ello por primera vez durante la orientación. Hasta entonces, nuestros líderes de orientación habían estado llenos de energía y optimismo. Pero sus rostros se oscurecieron cuando se mencionó el cierre periódico. Si solo puedes recordar una cosa de la orientación, recuerda esto. Cuando ocurra un cierre periódico, debe tomarse en serio y se debe de cumplir. Dijo Sam, uno de mis líderes de orientación. Su vitalidad, que estaba presente apenas unos segundos antes, había desaparecido. ¿Qué es el cierre periódico? Preguntó uno de mis compañeros del grupo de orientación. Es un periodo de tiempo, generalmente alrededor de una o dos horas, cuando todos deben permanecer dentro de sus habitaciones del dormitorio, con las puertas cerradas y las luces apagadas. Cualquier violación de esta regla será castigada con la expulsión inmediata. Los demás miembros de mi grupo y yo quedamos desconcertados. Parte de mí se preguntaba si era una elaborada broma para asustar a los estudiantes de primer año. Pasamos rápidamente al siguiente tema y no se volvió a mencionar. Pero el primero de octubre, unas semanas después de que comenzara la escuela, mi teléfono vibró durante la clase de química. Notificaciones de emergencia de la universidad. Se ha programado un cierre periódico el 2 de octubre, a las 2 de la tarde. Deben estar en sus habitaciones al menos 30 minutos antes de que comience el cierre periódico. Para preparaciones adicionales, visita el sitio web de la escuela. Otros estudiantes e incluso el profesor revisaron sus teléfonos al recibir la notificación. El primero del año escolar, dijo el profesor antes de continuar la clase. El dormitorio de los estudiantes de primer año estaba lleno de nerviosismo, emoción y miedo por el cierre periódico. Nuestro asistente de residente aseguró a todos que el cierre era algo normal, pero eso no impidió que los rumores y teorías se propagaran en cada conversación. Apuesto que es una fuga de gas, sugirió mi compañero de habitación, Teo. Han estado haciendo construcción junto al edificio de servicios de energía durante las últimas semanas. Deben tener muchas fugas de gas entonces, si es tan normal como dicen los estudiantes de cursos superiores. El día siguiente llegó. Me quedé en mi habitación toda la mañana, ya que mi única clase se canceló en previsión del cierre periódico. Siguiendo las indicaciones del sitio web de la escuela, Teo y yo realizamos todos los procedimientos necesarios. Sacamos la basura, cerramos las presianas, cerramos con llave la puerta principal, llenamos el lavabo de agua como suministro de emergencia y apagamos todos los electrodomésticos no esenciales. A medida que se acercaba la hora de las dos de la tarde, el pasillo se volvía más silencioso a medida que las personas terminaban sus conversaciones y las puertas se cerraban de golpe. Por más ridículo que fuera todo el asunto, nadie quería arriesgarse a ser el que se quedara atrapado afuera. Justo cuando el reloj marcó a las dos de la tarde, hubo un leve sonido, casi hueco, que resonó por el pasillo, como el apagado de una nave espacial. Estaba completamente oscuro. Miré mi teléfono y me di cuenta de que ya no tenía wifi ni datos celulares. —¡Qué demonios! Deben haberlo desconectado todo. Se quejoteó. El programa que estaba viendo en Netflix se quedó atascado, cargando. —Incluso las torres de celular no están funcionando. Debe ser un apagón regional o algo así. Dije, encendí la linterna de mi teléfono y seguí con la tarea en la que estaba trabajando. Pero ese fue el único evento extraño durante la hora. Tan pronto como llegaron las tres de la tarde, todo volvió a funcionar y la escuela continuó como si nada hubiera pasado. Los cierres periódicos siempre son un poco inquietantes cuando suceden, pero he aprendido a aceptarlos como una de esas extrañas cosas que a veces hacen las universidades. No ocurre con frecuencia, tal vez una o dos veces al mes como máximo y nunca duran más de un par de horas. Ocasionalmente se pierde una clase o un examen como resultado de un cierre, pero los profesores siempre están preparados con videos de conferencias en línea y fechas para recuperar las pruebas. Mi primer año de universidad pasó sin incidentes importantes y parecía que el segundo año sería igual. Ayer estaba almorzando con mis amigos cuando todos nuestros teléfonos vibraron al mismo tiempo. Metí la mano en mi bolsillo para revisar la notificación. Notificaciones de emergencia de la universidad. Se ha programado un cierre periódico el 15 de noviembre, a partir de la una de la tarde. Debes estar en tu habitación al menos 30 minutos antes de que comience el cierre periódico. Para preparaciones adicionales, visita el sitio web de la escuela. —¡Qué demonios! ¡Esto es como dentro de 40 minutos! —dijo mi amiga Natalie mirando su teléfono. —Tampoco hay una hora de finalización. ¿Habrán cometido un error con el sistema de notificaciones? —pregunté. —¡Al diablo con esto! ¡No voy a correr ningún riesgo! —dijo otra amiga, Evelyn, mientras se ponía su mochila y recogía su bandeja. —Vine caminando y mi dormitorio está súper lejos, así que me voy. Nos vemos en la tarde. El comedor a nuestro alrededor se convirtió gradualmente en una cacofonía de personas recogiendo sus pertenencias y guardando su comida, la mayoría de la cual estaba a medio comer. A regañadientes, seguí el ejemplo, todavía procesando lo extraña que era toda la situación. Regresar a los dormitorios antes de que pasaran los 30 minutos ya no era una opción en este punto. Entonces, ¿por qué no nos advirtieron antes? Regresé a los dormitorios con 25 minutos de sobra. Los pasillos temblaban con el sonido de puertas cerrándose de golpe, gente gritando y cerraduras encajando en su lugar. Entré en mi habitación y comencé a seguir los procedimientos que ya tenía grabados en mi mente a estas alturas. Cerrar las persianas, desenchufar mi computadora, la nevera, cerrar la puerta. Justo en ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Lo revisé y vi un mensaje de mi compañero de habitación, Teo. Oye, Brian, tuve un accidente en bicicleta de regreso y se rompió la cadena, así que podré llegar un par de minutos tarde. ¿Podrías dejar la puerta sin llaves para que pueda entrar fácilmente? Gracias. Un pequeño sentimiento de temor creció en mi estómago. Y si no llega a tiempo, me pregunté, ¿podrías ser expulsado? De acuerdo, pero por favor, date prisa si puedes. Faltan como 15 minutos para que empiece el cierre. Le envié el mensaje de vuelta. Un minuto después, Teo me envió otro mensaje. Está bien, hombre. No hay forma de que castiguen a alguien después de imponerlo así de repente. Traté de distraerme del sentimiento incómodo en mi estómago estudiando para mi examen de química, del cual ni siquiera sabía si se llevaría a cabo o no. El pasillo se fue volviendo gradualmente más silencioso y comencé a convencerme de que todo estaría bien. Mi teléfono volvió a vibrar. No funciona mi tarjeta por alguna razón. ¿Puedes venir a abrir la puerta principal para mí? Lo siguiente que supe fue que todo estaba completamente oscuro y un hueco susurro resonó por todo el dormitorio. El cierre periódico había comenzado y mi compañero de habitación todavía estaba afuera. ¡Mierda! Murmuré. Deben haber apagado el lector de tarjetas de la puerta principal como parte del cierre. ¿Qué le pasará ahora a Teo? ¿Tendrá que esperar afuera hasta que termine el cierre? Pensé en salir de mi habitación para abrirle la puerta. Tal vez nadie se dé cuenta si él entra lo suficientemente rápido, pero... ¿Y si nos atrapan a ambos? ¿Por qué arriesgarme a meterme en problemas cuando estoy seguro aquí y ahora? Además, ¿quién sabe para qué es el cierre periódico? Tal vez haya algún tipo de animal afuera que podría ser peligroso. Pero entonces, ¿no estaría Teo en peligro? ¿Y si lo que sea que está afuera lo lastimara? Mi cabeza daba vueltas. Encendí mi teléfono nuevamente y toqué mi aplicación de navegador que afortunadamente ya estaba abierta en la página web de información sobre el cierre periódico. Desplacé hacia abajo para encontrar la sección de preguntas frecuentes y encontré lo que estaba buscando. Preguntan, ¿qué debo hacer si alguien más está fuera de su habitación durante el cierre periódico? Respuesta. Permanezca en su habitación, pase lo que pase y mantenga la puerta cerrada con llave. Si alguien llama, no abra la puerta. No los deje entrar. Mis ojos se fijaron en las últimas palabras. No los deje entrar. Ahí fue cuando el sentimiento en mi estómago pasó de ser inquietante a nauseabundo. Mi compañero de habitación no llegó a tiempo y ahora se supone que debo asegurarme de que no llegue en absoluto y ni siquiera sé cuándo todo esto terminará. Jugué algunos juegos en mi computadora revisando ocasionalmente el reloj. Pasó una hora, luego dos. Una pequeña parte de mí esperaba que el cierre terminara a la hora habitual, pero a estas alturas ya debería haber sabido que este era un cierre inusual. Con el tiempo restante incierto, apagué mi computadora para ahorrar batería y me senté en la oscuridad, con pensamientos consumiendo mi mente. Incluso las tenues rendijas de luz que se filtraban por las persianas estaban disminuyendo. No me atreví a abrirlas. Revisé mi teléfono. 5.16. El cierre más largo anterior fue de menos de la mitad de este tiempo. Bebí el resto de mi agua y fui a llenarla en el lavabo, sintiendo mi camino a través de la habitación completamente oscura. Entonces, un escalofrío recorrió mis venas cuando recordé el último paso de preparación para el cierre. Algo que había olvidado en mi prisa. El lavabo. Rogando por un milagro, abrí el grifo. No salió nada. El pánico empezó a invadirme. Maldición. Esto debe ser por lo que nos hicieron llenar el lavabo. De acuerdo. No hay agua. Mierda. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano sin agua? ¿Quedará agua en las tuberías? Intenté hacer correr el agua varias veces sin éxito. No hay forma de que nos mantengan en cierre el tiempo suficiente como para morir de sed. ¿Verdad? El tiempo pasaba. Pronto ya era muy tarde. Luego noche. Aunque no podía decirlo por la ventana ya que había obscurecido por completo antes de las 5 de la tarde. Lo que sea que estuviera sucediendo desafiaba el ciclo normal día-noche. Alrededor de las 7 comí una de mis comidas congeladas de la nevera para cenar. Sin microondas funcionando tuve que dejarla en mi escritorio por un tiempo para que se descongelara. Nada como una sopa de fideos tailandesa ligeramente por debajo de la temperatura ambiente para satisfacer el hambre. Me fui a la cama unas horas después pensando que podría intentar saltar la mayor cantidad de tiempo posible esperando que me despertara con las luces encendiéndose. En cambio me desperté con golpes en la puerta Brian ¿puedes abrirme? Se me heló la sangre todavía estaba completamente oscuro pero algo se sentía extraño como si el aire estuviera un poco más cargado de lo normal esa era la voz de Teo pensé hubo más golpes Brian mi tarjeta no está funcionando ¿puedes por favor abrirme? La adrenalina me atravesó eliminando cualquier fatiga persistente toqué la pantalla de mi teléfono 3.6 de la mañana maldición he estado encerrado por más de 14 horas me sobresalté nuevamente con más golpes Brian ¿puedes abrirme? con la mente en movimiento encendí la linterna de mi teléfono y escané la habitación para ver si algo había cambiado la luz aunque inicialmente deslumbrante fue un alivio bienvenido después de las 12 horas anteriores de obscuridad no había nada inusual en la habitación pero eso no disipó la sensación de que algo había cambiado me deslicé de la cama y comencé a dirigirme hacia la puerta no tenía un plan de qué hacer solo sabía que estaba aterrado la voz volvió a hablar ahora más fuerte que estaba más cerca Brian mi tarjeta no está funcionando ¿puedes por favor abrirme? presioné un ojo contra la mirilla estaba demasiado oscuro para ver algo pero por alguna razón sentí que algo me miraba directamente mi mano se posó en la manija de la puerta antes de que recordara el sitio web no los dejes entrar me quedé parado ahí durante un minuto con la mente acelerada ¿realmente es Teo quien está afuera? ¿o algo que pretende ser él? ¿qué le pasó a tu bicicleta ayer? pregunté con la voz ronca por el abandono y la deshidratación silencio parte de mí se preguntó si Teo o quienquiera que estuviera en la puerta se había ido pero esa idea se desvaneció rápidamente Brian ¿puedes oírme? más golpes la puerta parecía sacudirse más que antes la manija vibrando ominosamente en mi mano ¿qué le pasó a tu bicicleta ayer Teo? pregunté nuevamente más fuerte ¿me puedes escuchar? más silencio claramente quienquiera que estuviera al otro lado no podía escucharme por alguna razón o simplemente no quería responder conmocionado por toda la situación me fui a tientas hacia mi cama e intenté descansar dormir más era inútil a estas alturas Teo era implacable golpeando la puerta cada par de minutos o algo así a veces tenía un descanso de 10 minutos otras veces los golpes eran incesantes durante un minuto seguido o más pero cada vez la cosa alternaba entre las mismas dos frases con la misma entonación e inflexión como si fuera una grabación repetida de bucle Brian ¿puedes abrirme? y... Brian mi tarjeta no está funcionando ¿puedes por favor abrirme? quedaron grabados en mi mente por todo lo que sabía la escuela estaba atrapada en el infierno y yo estaba siendo atormentado por un demonio que pensó que sería divertido imitar a mi desafortunado compañero de cuarto comencé a llorar hace menos de 24 horas era un estudiante universitario normal estresado por cosas normales de la universidad como el drama entre mis amigos y los exámenes de química ahora estaba atrapado en la oscuridad sin agua sin compañero de cuarto y sin esperanza de escapar pronto empecé a pensar en mi familia preguntándome si sabían lo que estaba sucediendo tal vez el FBI comenzaría a investigar y nos rescataría a todos Brian he estado afuera toda la noche por favor abre la puerta me quedé congelado otra vez el bucle de las otras dos frases se había mezclado en el fondo de tal manera que esta nueva resaltaba ¿qué significa eso? me pregunté tengo un hambre y una sed de la puta madre y estoy completamente solo aquí afuera Brian por favor déjame entrar la desesperación en la voz me puso aún más nervioso que cualquier cosa anterior volví a revisar mi teléfono eran las 7 15 am la habitación estalló repentinamente con una ráfaga de golpes tanto que podía oír como la puerta gemía por el estrés Brian por favor me van a atrapar si no abres la puerta ahora mismo Teo ¿qué demonios está pasando? grité desde mi cama silencio otra vez mis oídos se esforzaron por escuchar entonces la voz de Teo más baja ahora pero aún clara hombre ojalá lo supiera quedé atrapado afuera luego de alguna manera entré pero ninguna de las puertas funciona ahora mismo Brian estuve literalmente en el pasillo toda la noche aquí afuera está tan oscuro y creo que hay algo aquí conmigo ¿qué hay ahí Teo? ¿estás bien? me deslice de nuevo en la cama para dirigirme a la puerta no tengo puta idea pero tengo mucho miedo gritó Teo luego vinieron sonidos de sollozos ahogados casi inaudibles yo yo solo quiero que esto termine solo quiero ser Teo voy para allá dije mi corazón destrozado mis mejillas aún mojadas por las lágrimas pero el miedo seguía en mí voy a abrir la puerta Teo lo prometo solo necesitas responder una pregunta ¿de acuerdo? Teo sollozó está bien ¿cuál es la pregunta? ¿qué le pasó a tu bicicleta ayer? silencio otra vez y más largo esta vez permanecí junto a la puerta con el corazón latiendo fuera de mi pecho mientras pasaban los minutos cinco minutos luego diez esta es la mayor cantidad de tiempo que he estado en silencio hasta ahora pensé ¿por qué Teo está tardando tanto en responder? luego justo cuando estaba a punto de retirarme a la cama por favor solo abre la puerta Brian responde la pregunta Teo dije con mi voz temblorosa por favor déjame entrar la voz de Teo sonaba casi robótica ahora comencé a retroceder no eres Teo no puedes recordar lo que le pasó estaba a punto de llorar de nuevo hubo golpes en la puerta por favor Brian por favor no puedo quedarme afuera regresé a mi cama y metí la cabeza bajo la almohada esperando ahogar los sonidos hubo más golpes e incluso a través de la almohada podía escuchar el por favor Brian por favor repetido ese no es Teo no puede ser él recordaría verdad pero luego mi mente volvió al dolor y a la desesperación en su voz se sentía tan real claramente lo que sea que lo estaba imitando sabía cómo actuar debe ser que me quedé dormido eventualmente porque lo siguiente que supe estaba en silencio y era media tarde el tiempo claramente funcionaba de manera diferente ahora porque mi ventana seguía completamente obscura este era el momento en el que realmente comencé a temer por mi vida el cierre había estado en curso durante todo un día y no había señales de que fuera a detenerse pronto estaré muerto en dos días si no encuentro algo para beber intenté pensar en ideas una leve jaqueca comenzaba a surgir debido a la deshidratación me moví por la habitación sin atreverme a usar la linterna de mi teléfono llegué bajo la cama de Teo y sentí algo suave y metálico casi lloré de alegría cuando me di cuenta de lo que había encontrado una lata de refrescos llena seguí buscando y conté dos tres cuatro latas de refresco gracias a Dios por la adicción al azúcar de Teo me dije a mí mismo el refresco podría ser suficiente para aguantar un día o dos más pero más allá de eso sé que tendré que pensar en algo para salir de aquí y es así como lo hice recurrí a internet aunque no hay wifi ni servicio celular espero que de alguna manera mi historia se haga pública y sea rescatado y si estás escuchando esto significa que así fue pero hay una cosa más antes de ponerme al día mientras narraba esta historia Teo volvió otra vez estaba encorvado en mi escritorio tecleando sin parar con el brillo de mi computadora al mínimo para ahorrar energía cuando hubo un golpe Brian llegó la voz de Teo el hielo recorrió las venas no debo decir nada va a intentar manipularme para que abra la puerta intenté concentrarme en escribir pero me resultó difícil hacerlo más golpes Brian por favor sé que estás asustado lo siento si te asusté de acuerdo no me moví ni hablé mi visión se nubló por la adrenalina escucha Brian no sé qué está pasando es como si me hubieran borrado la memoria o no sé pero realmente no quiero quedarme aquí afuera por favor más silencio escribí algunas palabras más pero me di cuenta de que no podía pensar en más hay algo aquí afuera no sé dónde está ahora pero a veces escucho cómo va de habitación en habitación golpeando en la puerta finge ser otras personas como como yo lo he escuchado hablar con mi voz mis oídos se agudizaron ¿podría ser realmente Teo? ¿podría ser diferente de lo que había estado en la puerta antes? encontré un paquete de botellas de agua gracias a Dios debería ser suficiente para unos días por favor Brian no quiero esconderme de esa de esa cosa más ¿qué le pasó a tu bicicleta ayer? pregunté nuevamente Brian te lo dije algo le pasó a mi memoria es como si no pudiera recordar nada específico de antes del cierre por favor Brian necesitas confiar en mí mi corazón se retorcía nunca había sonado su voz tan humana como ahora y si realmente era Teo afuera y si lo había dejado a su suerte el día y medio pasado la regla de no abrir la puerta pesaba sobre mí pero y si realmente tenía la oportunidad de proteger a Teo yo yo no sé escucha esa cosa va a volver en cualquier momento y voy a tener que irme solo por favor sé que da miedo las lágrimas se acumularon en mis ojos por mucho que quisiera abrir la puerta tenía que maximizar mis posibilidades lo siento Teo no puedo silencio otra vez esperaba que la criatura que fingiera ser Teo comenzara a repetir sus frases nuevamente pero no hubo nada y luego finalmente un débil y casi inaudible está bien desde entonces no he vuelto a saber de Teo pero sé que probablemente regresará e intentará que abra la puerta de nuevo si realmente era Teo afuera parte de mí no quiere saberlo porque el dolor de la culpa sería demasiado difícil de soportar en el momento en que esto se envía es actualmente el 16 de noviembre del 2022 7.19 es probable que me queden tres días más si estás escuchando esto antes de ese momento todavía puede haber una oportunidad por favor haz lo que puedas para poner fin al cierre periódico en la universidad adiós que me queden que me queden de ese momento que me queden que me queden que me queden que me queden Gracias.